Música Ahora mismo nos encontramos en el módulo de valoración de la condición física y prevención de riesgos de accidentes. Estas actividades se complementan dentro de las asignaturas de valoración de la condición física y prevención en accidentes, la cual es troncal durante todo el año y súper importante para que el alumno o alumna esté completado en todo conocimiento respecto a anatomía, fisiología básica que vamos a necesitar para el desenvolvimiento de todas las actividades. Otros módulos que podemos ver en el segundo curso son tan importantes como el control de la dinamización de los grupos. Actividades que son un poco más abstractas pero súper importantes a nivel de regulación, control y dinamización de todos los grupos a nivel de trabajo, tanto en campamentos, grupos escolares, centros deportivos y grupos deportivos específicos. Destacar de los alumnos su implicación y dinamismo. Son alumnos con unas características muy específicas donde todos son alegres, dinámicos, con una actitud bastante trabajada en el aspecto de superación, trabajo en equipo y hay que ser solidarios porque sobre todo lo importante es que aprendamos todos juntos. En este ciclo aprendemos sobre todo a relacionarnos con las personas, a aprender todo tipo de deportes, tanto deportes colectivos, individuales, deportes de agua, también otras asignaturas de aprendernos también el cuerpo humano como valoración. Pues hoy estamos haciendo varios deportes, estamos haciendo tanto deportes individuales como deportes colectivos. Lo que más me gusta en sí es que casi todo es práctico, es decir, casi todos los días estamos haciendo deporte y además es deporte distinto. Pues cuando termine el grado superior la verdad que tengo pensado o intentar trabajar o intentar meterme para en un futuro ser preparado físico. Hoy estamos en deporte individual y estamos haciendo tiro con arco. Cuando acabe el grado superior de TSEA me gustaría empezar con oposiciones a la Policía Nacional y de mientras estar trabajando de algo relacionado con este sector. Lo que más nos gusta a todos los alumnos son las diferentes semanas que compone este ciclo, que es la Semana Azul, la Semana Blanca y la Semana Verde. En la Semana Blanca pues hacemos actividades como aquí y muchas más relacionadas con la nieve. En la Semana Azul hacemos actividades en el agua. Este año pues vamos a Tarifa y pues vamos a CESUR y muchas actividades. CESUR nos permite muchas instalaciones como por ejemplo aquí estamos en natación pero también disponemos de Santé donde damos padel. Cartuja que vemos atletismo pero también está su parte donde hay un gimnasio y sobre todo el club de tenis que allí pues vemos la mitad de las actividades y disponemos de una jaula donde nos ayuda con la formación de forma teórica y también lo llevamos a la práctica. Las salidas profesionales son múltiples. Tenemos desde asistencia en todo el mundo fitness, desde entrenador personal, monitores de tiempo libre, monitores de actividades dirigidas y monitores de natación, tocando el salvamento y el socorrismo. Podemos trabajar en campamento, podemos trabajar en actividades complementarias y extracolares de todos los centros, podemos trabajar en los ayuntamientos en todo el aspecto deportivo, ocio y tiempo libre.